Dos lesionados, entre ellos un policía y un presunto asaltante, dejó una balacera durante un intento de un asalto a comensales de un restaurante ubicado en la alcaldía Coyoacán. Los hechos se registraron durante los primeros minutos de este viernes, cuando cuatro sujetos entraron a un restaurante ubicado en la esquina de la avenida División del Norte y la calzada de las bombas en la colonia Parque Coyoacán. Los delincuentes intentaron despojar de sus pertenencias a los comensales, pero dos elementos de la policía de investigación que se encontraban cenando los enfrentaron, lo que desató una balacera. Un presunto delincuente quedó lesionado, así como un elemento de la policía bancaria e industrial que se encontraba vigilando el restaurante. Ante ello, el resto de los delincuentes escaparon del lugar, por lo que se registró movilización policíaca para buscar a los sujetos, quienes al parecer huyeron a bordo de un automóvil blanco. El restaurante fue desalojado para facilitar los trabajos de personal de servicios periciales, quienes tomaron conocimiento de los hechos. El presunto delincuente fue trasladado, custodiado por policías, al ISTE de Zaragoza, mientras que el policía herido fue llevado a un hospital particular para su atención médica. Agentes de investigación de la Coordinación Territorial Coyoacán dos llevaron a cabo las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables.